Atleta número 18, Ricardo Sebastián Quevedo Atleta número 26, Pablo Estrella Atleta número 27, Ricardo González Atleta número 44, Martín Correble Atleta número 52, José Luis Cunés Atleta número 262, Martín Baccherelli Atleta número 274, Ramiro Almendras Muy bien Vamos a hacer con respeto una doble bíceps Traten de no golpearse, porque son muchos No adelantarse, así todos aprovechan con la misma luz Vamos, doble bíceps Muy bien Muy bien Chicos, expansión dorsal Nos ponemos de perfil Nos ponemos de perfil y hacemos una pose de pecho Vamos a hacer una pose de tríceps Vamos a hacer una pose de tríceps Vamos de espaldas, doble bíceps de espaldas A�cedo en el gemelo A�cedo en el gemelo A�cedo en el gemelo En el gemelo A�cedo en el gemelo Atene a tu puntito Por favor, espacio Bien, Ricardo Expansión dorsal de frente Los detramos, los detramos Bien chicos, de frente vamos a hacer el fuzzle del pan musculador Mirate Más Doble bíceps Doble bíceps Pierna Muy bien chicos, de perfil vamos a hacer una pose de pecho De pecho Esta es tuya Ricardo, dale Listo Mirate un poquitito Ahí nos va Nos ponemos de espalda y hacemos una expansión Rosario Pala abajo Vamos chicos Ahí nos va el gemelo Ahí esta Perfecto Nos ponemos de frente Vamos a hacer una pose del más musculado Primer hombro, primer hombro Pose del más musculado Ya Ahora La pierna Ahí Ahí mamá Ahí Vamos compañero Listo Quiero una expansión dorsal de frente A ver que me dan mainstream Muy bien Excelente Vamos con una de tríceps Una de costado Tríceps Abajo Nos damos vuelta Quiero una más musculada Una más musculada Quiero una más musculada Quiero una más musculada Quiero una más musculada Quiero una más musculada Y van a ir el resto con el gran cuarto puesto O sea, todos los demás Se pueden considerar como en el cuarto puesto Porque nos parece un poco injusto Porque decir desde el último hasta el primero Precisamente porque todos han hecho un sacrificio Unos más, otros menos Pero de acuerdo a la historia deportiva Así que el cuarto puesto es el gran cuarto puesto ¿Se entiende, atletas? Bueno, gracias, eh Aquí está el número 52 Gonzalo Núñez Fuerte el aplauso Aquí está el número 27 Ricardo González Ricardo González Fuerte el aplauso también Para que están fuera de los 15 Después consulten el orden de que lo desean Adelante también en el cuarto puesto El atleta número 262 El atleta número 262 Martín Magnarelli Va a subir Diego Zobri A hacer la entrega de los premios Adelante también El atleta 44 Manuel Gornarelli Por favor, se hagan su chiquito Corredo 18 Diego Zobri Entrega Diego Zobri La premiación al cuarto puesto De la promocional clase 2 Precisamente se va a verificar Que están estos atletas Con el cuarto puesto Estimándose Un aplauso Me entregan Diego Zobri A los atletas Me adquirieron entonces En el cuarto puesto De la promocional clase 2 para en segundos nada más dar la premiación al gran podio de esta categoría fuerte el aplauso para el cuarto puesto de la promocional clase 2 tercer puesto tercer puesto de la promocional clase 2 atletas con más de 1 metro 72 de altura atleta número 2 reunimos a más o menos Diego es uno de nuestros jueces con una excelente calificación en el test paper primer puesto, ganador de la promocional clase 2 190 puntos las selecciones son los jueces la selección son los jueces los jueces go ahead so holding armamos un podio al centro del escenario Gabriel ahora vamos a hacer una foto solo los tres chicos vamos bien juntos otra pose una mano curada de barrio por ejemplo vamos vamos curado ya muchas gracias y se encuentra hacia la paz hacia la paz